¡Suscríbete al canal! Solamente está Cristinini Podemos hablar donde estás El tiempo de la alcaldesa se mide en diamantes Un diamante, dos minutos ¿Quién es esta alcalde? ¿Es una impostora? ¿Eso no es una alcaldesa humilde? Que va a los pueblos, visita las villas Eso no es una alcaldesa humilde, ¿eh? Yo llego a este pueblo y yo quiero una alcaldesa que visite las villas Quiero una alcaldesa que... Y él vivía en un country Ahora le voy a decir a Cristinini Que estaba un poco perdido Acá está el banco, este no ¿A quién le apretan los huevos? ¿A quién le apretan los huevos? No ha pasado nada, Lía Pero no entiendo por qué me guardas este resquemor ¿Me lo puedes explicar? ¿Hola? ¡Hola, baja! Estamos aquí en la cámara de abajo ¿Cómo bajo? ¡No sé cómo bajar! ¡Ah! Hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de saludarte Bienvenido a Pueblo 3 Es un placer Un gusto, un placer también Baja para abajo Voy, voy, voy ¿Quién está acá abajo? Bueno Hola ¿Qué onda? ¿Cómo va eso? ¡Qué casualidad! ¿Cómo estás? No te conozco ¿Qué tal? Un gusto, un gusto, un gusto Un aquapark ¿De qué pueblo son? Uno Yo del dos ¿Del dos y del uno? God ¿Me entiendo? Uy, perdón Estábamos haciendo un... Urbanística Lo que estábamos haciendo es tensar la situación Entre estas dos personas que tienen cosas tensas Y yo estoy intentando hacer chistes para destensar Mientras me lo paso bien comiendo palomitas Y mirando la situación ¡Ah! ¿Son pareja? ¡No, no, no, no! No somos pareja ¡No! ¿Nosotros? ¿Qué? No, no, Raúl Raúl y hijo Podrías haber ido a hablar de otra cosa, ¿eh? De verdad Ok, ok, ok Más tenso que un pavo nochebuena, ¿eh? ¡Ya! Situación Situación incómoda Poneme en contexto, por favor Mira Por algún motivo soy Como el picaflor del servidor ¡Por algún motivo! La gente dice que me gusta mi sensación Cuando es la gente la que me lo crea a mí Te voy a poner un claro ejemplo, ¿vale? A ver Con esta chica de aquí Hay como una pequeña tensión ¡Yo lo sé! Pero tú fíjate qué casualidad Que llega ella aquí Y se pone Cristina a decir ¡Ah! No estábamos haciendo nada No sé qué Cuando no pasaba nada Y dice Solo estábamos follando Digo ¡Oh! ¿Entiendes? Ahí se genera Una situación de dudas ¿Entiendes? Pero estaban follando Yo estoy recibiendo esta información Por primera vez Y escucho la palabra follar Y ya me folla la mente ¿Entiendes? Pues eso es mi vida Robles El descontexto ¿Y sabéis cuál es la mía? Decirle a alguien Que se supone Que me importa Y yo a él De hablar Le dejo una cabra Con un mensaje Claramente De que estoy mal Y sigue sin hablarme Ok, ya veo por qué La cosa estaba tensa Cuando llevo Una semana Dándole lo que me dijo Que le diera Grítalo, reina Grítalo Grítalo Que de atrás no te escuchan ¿Eh? Me lo estás contando mal La verdad Ha pasado una semana ¿Qué has hecho en una semana? Pero es mentira Ha hecho alusión Con la puta cabra esa Que me hizo chiselada Muy bonita por cierto De decir Hizo alusión a que me Encima te hizo una cabra chiselada Y no le diste ni las gracias ¡Se las iba a dar ahora! ¡Se las iba a dar ahora! Terrible, terrible A ver Le hice una cabra Para que le dé la cabra Lo que no me da a mí No ¿En serio Haces eso con las cabras? ¡Que no, hostia! No No te lo puedo creer O sea, prefiere dormir Con las cabras Que con vos, digamos Robles, me cago en mis muertos Que no Que es un meme De los gallegos Que nos follamos cabras ¿De qué estás hablando? Te di la cabra Para que te hiciera compañía No para que te la triaras ¡Guarro! Carola, no le diste mi cartel Te puse Para que no estés solo No para que te la triaras No, es que no No es que me la quieran ¿Podéis dejar de sacarme de contexto Delante de personas nuevas Que no me conocen? Gracias Pero si has sido tú Es que yo recién te conozco ¿Y qué pienso ahora De alguien que se coge cabras? No que lo hacías como compañía Sino que te estaban riendo de mí Los dioses se han enfadado Con lo que le haces a las cabras Carola, de verdad Está feo, Carola Vale que me lo hagas a mí Pero encima también en la cabra O sea, eh Tener que Jugarla de dos platos Es feo Sobre todo porque si comes de un plato Y después comes del otro ¿Cómo se sentirá la persona De ese plato? Sabiendo que comes de otro plato Y es una cabra Compartir un plato Hijos de puta Sois unos hijos de puta todos ¿Cómo te deis mierda de mi tío? Pero si no he dicho nada Pero si ¿Cómo meter mierda de ti? Si llevo una semana sin ti ¿Queréis que os dejemos a solas un momento? Sí, sí Que quieren que Lo dejemos a solas Y lo aclaran Y lo ven todo bien Y a lo mejor Comparten la cabra O lo que quieran Responda a él Vamos Vamos, Robles Ahora venimos ¡Bombarda! ¿Qué asco es eso? Espero otra semana más ¿Vale? Robles Te acaba el tiempo de la alcaldesa ¿Qué querías? ¿Hace tu pasatiempo de la alcaldesa? Sí ¿Por qué? Me encanta tu pasatiempo Imagino que no has venido a hablar de cabra No, no, no Eso es lo último que quería hablar Como ves Soy una mujer muy ocupada Y no tengo tiempo para cosas banales Mi duda es el tema del metro No sé si viste a alguien que lo estaba terminando de construir o algo Porque quiero hablar con la persona encargada para seguirlo terminando Si no es que no está terminado Perfecto, acompáñame Voy El metro está práctico Pero ¿te has dado una vuelta ya en el metro? Y he recorrido bastante, sí Pues estaba por decorar la fachada principal Que no está decorada La puedes decorar a tu gusto Y luego ves que estas paredes las han hecho de piedra chiselada Sí Pues hay trozos donde no está esta piedra Hay trozos que hay piedra fea Claro, piedra, sí Eso es Eso es, pues hay que arreglarlos Porque todo tiene que ser como de esto Y luego ya la decoración que le quieras poner aquí dentro Ok, entonces eso es lo que daría La decoración y cambiar la piedra por la chiselada Y ya estaría, ¿no? Y bueno, y las paradas, ¿no? Claro, las paradas Y en cuanto a ropa y eso ¿Tienes de todo? ¿Necesitas diamantes? ¿Algo que te podamos ayudar? Eh, no, es más, traer el diamante para los dos minutos Ah, pues sí Pues claro, claro Yo te lo iba a pedir ahora Ok, ahí tenés Perfecto Me encantan los ciudadanos que pagan sus impuestos Bueno, un gusto entonces Y cuídate, que sigas bien Perfecto Si ves a Betra Dile que vaya a recoger a nuestra niña Que vaya a buscar a la niña al colegio, por favor Y que le dé de comer Que le toque esta noche a él Dale, perfecto Perfecto, genial Betra y la alcaldesa Tukituki La vida avanza muy rápido Yo me metí recién Pero ya pasó de todo, ¿no? Mira Leche de cabra Recién salía del Bueno, tengo que sacar esto Espero que tenga que sacar esto Yo creo que tengo que sacar esto Encima, como yo no tengo el pico de diamante Tardo una banda para hacer esto, boludo Tardo muchísimo La apuesta es que la salida por ahí Sería... Estaría bien, ¿eh? Eh, Cristirini Esperame dos segundos Que voy a juntar los bloques Perfecto Mira Si de aquí sale un pollo Te voy a regalar tres cosas A ver ¡Oh! ¡No! Sería un regalo increíble para ti Pero como no ha salido el pollo Tengo otro regalo para ti Del uno al diez Como de... Volcado estás con tu tarea Prácticamente un diez Porque es mi primer plan ¿Sabes qué es esto que tengo en la mano? Una Ender Pearl ¿Tienes? No ¿Necesitas? No Pero nunca viene mal Tengo muchas Y de sobra Pero también tengo Una necesidad Uy, ¿qué necesidad? ¿Tú podrías... ¿Tú podrías... ¿Tú podrías... ¿Tú podrías... ¿Tú podrías cubrirle la necesidad a la alcaldesa? Eh... Eh... Espero que no sean las necesidades que cubre su marido No, no, no Que no, pobre Es que es bueno El otro día tuvimos un robo en el pueblo Bueno, Carola le robó el oso a Betra Pero luego fue Tanice en el que se lo robó Y Carola se folló al oso de Betra Y luego se lo mató después de acostarse con él Y lo mataron Tuvimos que ir a por otro oso Pero Betra quiso otro oso Bueno, en resumen Tengo que ir a buscar Al pueblo uno Un oso para Betra Un oso polar Si quieres Te invito a que me acompañes Si estás muy ocupado Haciendo tu metro Pues quédate Al pueblo uno Con Encontrar un oso Un oso polar Para Betra Pero no le digas nada Que es una sorpresa A cambio Yo te cederé Atrás 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 A poco más Perfecto Te cederé Esta maravilla No solo estas Sino estas también Estas también Hay tres Aunque no se vea O bastantes Pues tengo más como estas en mi casa Será tu pub ¿Sabes lo que es un map? Si, sé lo que es un mapa Pero Un map es un Mejor amigo para siempre Un map es un Ok, perfecto Ok, digamos que soy tu mulo Tu mulo No, mulo es una cosa Map es otra Mulo sería Un génesis Por ejemplo Ok, me faltaría el contexto Serías mi map Y un génesis Pues que me lleva las cosas Me lleva la chaqueta La cinta Pero yo necesito a alguien En el pueblo En quien poder confiar Y a quien tratar Como amigo fiel Ok, ok Pues esto es la aduana De pueblo 2 Que no sé si te lo han explicado Si, me lo explicaron Me lo explicaron El primer día Lo que sí Todavía no viajé a otro pueblo Así que sería la primera vez Que voy a ir a otro pueblo ¿Es tu primera vez? Sí Uy, perfecto Pues tienes que estar muy ilusionado Oye, ¿a ti te gusta Harry Potter? Harry Potter Me gusta Pero no soy fan O sea, no al punto de decir Uy, miré todas las películas Dame un segundo Acaso lo que tenés puesto Es de Gryffindor, ¿no? Claro Entonces eso me parecía Decimos a la vez A la vez Tenemos que decir La peor casa de Harry Potter Jigglypuff Joder, todo mal Vamos Es que amigo Jaja el paz Se cae No pegaba nada Eh, ¿hola? Señorita alcaldesa De Néstor ¿Dijas? Eh, no Las he dejado en casa Eh, yo quiero hacer esta misión Súper rápido Así que, toma Me acabas de sorprender mucho, eh A su... De muchos puntos Que lo sepas A mí se me dan muchas cosas bien Raúlis Pero orientarme Ok No está entre ellas ¿Vale? Bueno, estaríamos en la misma Porque literalmente Yo llegué al pueblo Hace tres días Si les hablo mucho Me lo dices, eh Tranqui, no te preocupes Yo soy el típico Que manda audios de cinco minutos Y después se arrepiente Y los borra Yo soy la típica Que no los escucha Hasta dentro de una semana Y luego te contesta Diciendo Ay, perdón Ah, ok, ok Perfecto Bueno, pues esto es El pueblo uno Esto es el centro de pueblo uno Resumen muy rápido Ahí tienen el teatro Allí el hospital Aquello es una comisaria Allí es el templo de Juan ¿Ves el templo de ahí del final? Detrás de ti Eh... Aquel templo en las montañas Ah, el templo aquel Lejos, lejos, lejos Lejos en las montañas El templo aquel, sí, sí Hola, ¿qué ha pasado? ¿Ese de Juan? Tenemos que hablar Tenemos que hablar Vente, vente Vente con nosotros No, ¿qué pasó ahora? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha terminado ¿Cómo? ¿El qué? ¿Terminaron? Se ha terminado ¿Con quién? Yo, como lo quiero mucho Aunque sea un tosudo Un tosudo y un egoísta Es así Como lo quiero mucho Voy a respetar Lo que él pide Pensaba que haciéndolo esta semana Ya lo habría hecho Pero Necesita más Así que El amor es así Hostia Yo sé Que amar a una persona Es dejarla libre Y hacer lo que ella quiere Así que Grítalo, reina Grítalo Él pide estar solo Él pide Que no le tratemos más así Así que por mi parte Le voy a dar lo que él quiere Como lo quiero mucho Le daré lo que pide Así que Tengo que pedirte Que próxima vez Que haya algo Que nos encontremos Porque los caminos Nos comunicaremos No hagas ninguna coña Ni nada A mí no me va a ofender No me va a ofender Ya Ya sé lo que es la friendzone Y ahí estoy bien Hostia, qué duro Ok, voy a intentar No decir nada sobre cámaras Por mi boca No saldrán más bromas vuestras Never again Vas a ver lo que se pierde Además que es desenfado Conmigo también Nos hemos mandado Una misiva Y nos hemos mandado A tomar Yo voy a hacer de cuenta Que ni siquiera Los conocí en ese momento Ni supe nada de eso Mírame Mi segundo nombre Es iceberg Más fría que el hielo Perfecto Mi segundo nombre Es un pozo Si lo tiras ahí No lo recuperas Quiero pensar Así que me quedaré ¿Primer dama? Sal de fiesta, mujer Olvídalo pero con otro Casi se olvida más rápido Uy, esa es buena Tienes que subir historias Que te vea igual que siempre Feliz Sí, mejor Subiendo y mejor ¿Entendés? Pero bueno Disfrutar Encontrar un oso polar ¿Vale? Vale, niña Ok, dale Estamos en el polo norte ¿Vale? Oye, cosa estamos Cuidate Que sigas bien Chao Chao Qué cabrón, eh Le ha roto corazón A mi amiga Ven, ven La verdad es que sí, eh ¿Estás bien? Se me ahogó Perdón La vida Como te decía Es un vaivén De situaciones Que no podemos controlar Hasta que un día Nos muramos todos Yo te juro que lo que No me esperaba Es estar viajando A buscar un oso polar Con la alcaldesa Vale, hemos pasado el límite Ven por aquí Sí, me di cuenta Conoces el límite, ¿no? Eh... Sí ¿Sabes que existe? Me dijeron Pero nunca me había pasado Que lo toque al límite Ahí lo tienes Por cierto, ¿sabes que es esto? ¿Es la cosa roja de ahí? Eh... No, pero parece como un portal, ¿no? Sí, es la vagina gigante Ah, ¿es roto la vagina del pueblo uno? Yo no te recomiendo que entres De hecho, es un poco ilegal Entonces, si entras A lo mejor los dioses Te pueden meter Ok Eso me va a ser un poco raro, ¿no? ¿Y este vikingo? Este será el papá de... Este es el papá de... ¡Hostia! ¡Tu hijo se aposa cabras! ¡Joder! Bueno, los 10 minutos Fueron... Sí Un poco más Pero no hay problema Por eso digo Que si tienes que ir De tu estación O lo que sea Eh... Sin problema Solamente te cobraré Dos diamantes Por dejar a la alcaldesa plantada A ver, voy a rezarle a los dioses ¿Rezarle a los dioses? ¡Ah, jamás! ¡Has, jamás! ¡Has, jamás! ¡Has, jamás! No, no, eso no No, no, era, era Era un concurso Eh, invoqué Literalmente acabo de invocar eso Cristinini Están viniendo ¡Hola, Ashley! ¡Hola, Ashley! ¿Qué... No Ah, eso sí No, dioses Oh, dioses todopoderos ¡Oso polar! ¿Dónde? ¡Ahí! Es enorme Hola, oso ¡Han funcionado las pregarias! ¡No! ¡Pero no te lo cojas al oso! No, 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 no A ver, y si no lo cojo como... Pero no hay... No hay que llevarlo perturbado al pueblo Mirá la cara que tiene Me parece que se va a partir la balsa, eh De aquí no me va a cañar ni Dios Me está respirando literal al lado de la oreja Yo creo que lo he traumado a este No creo ni que me muerda Recto, recto, recto ¿Recto, recto? Ahí recto Perfecto Ok, tenés que ser mi guía Mi GPS Continúe recto 600 metros El GPS Está conduciendo usted estupendamente ¿Qué onda? Vaya fotos ¿De dónde ha sacado ese escudo tan bonito? ¿Y ese oso? ¿Y ese escudo tan bonito? ¿De dónde lo ha sacado? A ver, a ver, a ver Aquí no se pueden sacar animales, eh Este animal no es de acá Lo trajimos al hospital y ahora lo estamos regresando a donde era Exacto ¿Puedes ir al hospital? No me lo creo Si ha cruzado la aduana, tiene que tener pasaporte Claro, claro que tiene, ¿verdad? Sí, tiene Suéltalo a ver si puedo hablar y eso y andar A ver si no lo habéis secuestrado No, anda perfectamente No puedo soltarlo Pero si lo suelta es un problema Es que si, no, no Si lo suelto, ¿sabes qué pasa? Tiene mucha mamitis Y si lo suelto empieza a hacer un cántico Y llora y todo Duerme a todos ¿Ves estas cosas que está alargando? Estas cosas que está alargando Probablemente es caca Porque te empezó a ver Y ya se asustó Que asco, huele fatal además Si no se ve para bono O sea, todo mal Eh, suéltale, suéltale Déjale que No, negativo, negativo El oso no va a salir de mis manos El oso no va a salir del pueblo Si pagamos impuestos, claro Que son 15 diamantes ¿15 diamantes? Claro No, eso es una estafa Y estamos en oferta, eh Bueno, pues déjame que vaya a mi... Claro, uno no va con 20 diamantes Así nomás No todos somos millonarios, eh Que andamos con 40 diamantes en el... Madre mía Corre, corre, corre Nos estás siguiendo ¿Qué era? ¿Qué hacíamos? ¿A dónde vamos? Corre, corre, no sé Vamos a la casa de Juan ¿Cómo se te da a pelear? ¿Pero cómo me lo ha hecho matar? Vamos a ver Matar ¿Quién ha hablado de matar? Joder Joder, joder, joder ¿Qué vais a matar al oso? Vas a matar al oso, eh Y te va a salir más de 40 diamantes ¡Vamos con la puta! ¡Fuerte! ¡Metete con el oso polar! Voy a dejar escapar Voy a volver con Cristinine Así que volvemos a buscar al oso polar Y nos vamos Total, ya se fue ¡Cristinine! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! Ya está No, no lo quise matar Por las dudas Bien, bien Pero corrió Como se haya cerrado la aduana Estamos jodidos, eh Y la ha cerrado 100% Ya te lo digo yo Entonces tenemos dos opciones La abrimos Y nos vamos a la cárcel Y... Pero salimos Lo malo es que nos van a hacer TP En medio de la transportación del oso Y se va a morir Mira, lo ha cerrado Qué cabrón A mí me da igual Si quieres estrenar la cárcel Vamos a la cárcel Pero te meten media hora, eh Bueno, 15 minutos Me metieron a mí O sea, una tinta aburrada Por romper No, es bastante, eh ¡El oso, el oso! ¡El oso! ¡Que lo vais a matar! Está completamente loco De la cabeza ¿Qué pasa? A mí me dijo del día uno Que era mi enemigo Y es cierto Es que no entiendo La misma manera Vengo del infierno, Focus No puedes ganarme Me enseñarán Yo tenía que construir el metro Y estoy acá Pero qué chorizos ¿Chorizos? No Eh... ¿Qué chorizos? ¿Eso es una persona de dialogar, Focus? ¿O no? Sí, diálogo es la espada Se llama así Ah, ok Entonces no vamos a llegar a nada Bueno, vamos Nos vamos a la cárcel Robles ¿Quieres venir a la cárcel conmigo? ¿Por qué os voy a ir a la cárcel? Podemos cantar villancicos Eh... ¿Por qué os voy a ir a la cárcel? ¿Quieres venir? Porque vamos a abrir la urbana ¿Te apetece venirte? Podemos cantar villancicos Nos vestimos de represión Y la verdad es que si seguimos peleando con las espaditas No vamos a llegar a nada Básicamente Y vamos a ganar más tiempo No vamos a ganar 20 diamantes Claro, vamos a ganar más tiempo En la cárcel, eh Es como que sale más rentable Aquí veamos Prision Break Ahí hay TLC de todo, eh Está muy guapo Ya sabro Venga, ya sabro Que ya... Pues ahora dame pescado Porque mira como habéis dejado al oso Diría que ha sido un placer Pero no lo ha sido A ver si te matan ya los de tu pueblo No, el oso, el oso No, 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 no Salí, no mates al oso No mates al oso No mates al oso No El oso, por favor Saló al oso Yo da igual A mí no me importa Morir nada Por favor El oso, saló al oso Saló al oso Levantate, por... No se levanta Mira así como la tía No se levanta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira, diále tortitas Me ayuda, por favor Para, quita Para, quita What? No Pero, ¿por qué ha muerto? El oso No entiendo nada El oso Está aquí encima No sé, se ha agujerado No entendí nada Estoy como en el aire Una cosa muy rara No sé Se comió mi espada Eh... ¿What? ¿El bruja o algo así? Es probable, eh ¡El oso! ¡Estaba vivo! ¡Estaba vivo! No, pero quedaron sus cosas acá Bueno, qué lindo Conocernos de esta manera, ¿no, Focus? Sí, sí Cagándonos un poquito a palo Eso es Ahí pim pam Perfecto ¿Ya te has montado tu propia casa? ¿O todavía vives ahí? Eh... Sí Ahora ya terminé de construir la casa Y estaba ayudando con las construcciones de los pueblos ¿What? Eh... Ahí agarraste las cosas ¿Ha petado mi tumba? No entiendo nada Sí, sí Ha petado solo ¡Dios! ¡Ha sobrevivido! Sí, hombre Sí, no sé cómo Pero sobrevivió Si lo sueltas en la aduana Se muere Es un serviviente Tengo una consulta ¿Habéis visto las palabras de aquí? Ah, no No, no, no Solo venís a llevar el celoso Y ya está Muy feo Muy feo Qué tarde se nos ha hecho, ¿no? Yo otro día sí Porque tengo que construir la del metro Y que se entrega muy pronto Y voy muy tarde ahora Ven un momento Ven un momento ¿Ya que estás? No, no, no Que tengo que ser constru... Tengo que construir del metro Tengo que construir del metro Un minuto Un minuto ¿Cómo, con Focus? ¿Qué ha pasado, Focus? ¿Qué ha pasado? No, me jodas Yo me llevo fatal con él Vamos a hablar Corre, corre No, es que no tenemos tiempo Nos tenemos que ir Tengo que hacer el metro No sé cómo está vivo Pero... Misión cumplida, supongo, ¿no? Ok ¿Dónde querés llevarlo? ¿A la casa de vetra? A la casa de vetra Ah, al... A la parte esa de nieve, ¿no? Sí, pero es que Quería dejárselo ahí Pero no podemos subir Porque lo tiene todo cerrado ¿No agarraste los picos al final? Esto es tuyo Esto es tuyo Que no sé para qué sirve Pero otro regalo Ah, es uno de los vikingos Sí, sí, lo tengo, lo tengo Ok, genial Voy a ver si hay peces por acá Ok Te dejo la alimentación del oso polar Que llegó tarde al metro Ok Entonces tengo que tapar esto Pero claro, al tapar esto Voy a tener que arreglarlo todo otra vez Yo voy a hacer la salida No lo voy a tapar ¿Por qué? Porque si lo tapo Después alguien quiere hacer algo por acá Y yo lo tapé Entonces no voy a taparlo Simplemente voy a hacer la salida Que sería ahí Que yo sepa Sería a partir de acá La apuesta es que No toca hacer tanto túnel de acá Pero bueno Cuanto antes lo terminemos mejor No Eso me da caga, ¿eh? Igual después a esto Lo voy a tener que ir rellenando Con algunos baldes de agua Para que no quede random el agua ¿Entendés? O se le puede decir a los dioses A lo mejor, ¿no? Bueno, tampoco quedaría mal Que sea distinta la parada, ¿no? Porque es que una parada Tipo, tiene que ser diferente Sí, por lo que veo También el piso es a su lejo No es de esta piedra normal Por lo que veo Sí, también cambia Lo bueno es que no pierdo los bloques Sino que estos los puedo Cincelar de vuelta Y listo O sea, no pasa absolutamente nada Se me gasta el cincel Pero la piedra Es la misma La apuesta es que lo podríamos Pintar de rojo, ¿no? Karchez tiene un traje a Katsuki Yo tengo un personaje Con el Sharingan Gref rojo Tipo, yo creo que tiene que ser rojo 100% Estirini te pagó Eh... Bueno, me dio Tres Ender Pearls Hola Qué onda, padre ¿Qué haces con un pollo? Me lo han regalado en el pueblo uno Lo voy a llamar Biyix ¿Vos vas a aportar al metro? O sea, aportaste No, yo lo mío es el banco Pero está terminado ¿Quieres que te ayuden algo? Ah, es verdad Es verdad que puedo tenerlo del banco Necesito para la pared esta vez Me queda poco de pared Mirá lo que me falta Literalmente, mirá Vení Esos cosas de losa Esos cosas de losa Vente a mi casa Vente a mi casa Vente a mi casa Pero hay en el cofre Vente a mi casa Vente Que yo también tengo ¿Qué? ¿Qué haces la llamada? ¿Del Fortnite? De hecho, hace como dos semanas Que no he jugado al Fortnite Por eso, para sentirme menos mal Tengo cosas del Fortnite ¿Tenés piedra cocinada? ¿Quieres piedra, no? Vale, tengo 12 de piedra ¿Te sirven? ¿Qué es ese sonido tan extravagante? Se estoy cortando la piedra Vale, vas a hacer más el metro Que es que como yo no podía ayudar en el banco Quiero ayudar en el metro Creo que solo terminamos Solo queda decorar ¿Qué es eso? Increíble, es muy gede eso No sé cómo tener un timbre El logro que estamos esperando Ya, para, por favor Vale, para, para No, de verdad que ya Para, abrí que me olvidé algo Abrí que me olvidé algo Abrí que me olvidé algo Un segundo No, te voy a abrir Dale, dale Que me olvidé algo en tu casa Cógete las cebollas que quieras No necesito cebolla Se me cayó el cincel Y se me va a ir Vení, vení Dale, dale, rápido Dale, rápido, rápido Rápido, rápido Se me va el cincel Joder puta Vení a abrirme Que me olvidé el cincel en tu casa Vale, déjame revisar Si está el cincel Y te aviso Mantén la distancia de seguridad Por favor Porque si no vas a entrar Al mismo tiempo que yo Pero dale Pero sepárate No, pero se me cayó Se me va, dale Ya, pero estás perdido tú el tiempo Yo te pido las cosas Para hacerlo rápido ¿Y tú qué estás haciendo? Bueno, dale, dale Joder ¿Te has dado cuenta Como querías engañarme? Pero se me va el cincel Ya, pero déjame revisar Si está dentro Y si está Bueno, dale, dale No me jodas Que solo querías tocar el timbre Hijo de puta Argentina Era solamente para eso ¡Terminé! ¡Chat! ¿Les gustó? ¿Qué pasa? Cara de ujiti ¿Qué onda? ¿Qué onda, pa? ¿Qué onda, pa? ¿Cómo va eso? ¿Qué onda, pa? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, Gref? En argentinos invasivos ¿Qué pasa, pa? ¿Qué onda, 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 pa? Buen ardo, buen ardo, buen ardo Buen ardo, buen ardo ¿Soy yo? O primero, estáis mal de la puta cabeza Y segundo, tenéis el metro hecho una mierda ¿Qué es esto? Venite, 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 venite Dime, maldita mandarina de mierda ¿Y vos qué hiciste? Se la quedan puta Yo conseguí todo el oro Y luego me puse malo de la voz ¿Entiendes? Ah, 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 Robles ¿Qué? ¿Sabías que cuando, viste, cuando Así cuando te raspa un poquito la garganta Así cuando sientas un poquito, viste Que te sientas un poquitito mal Ya no podés hacer nada Ahí podés, podés no, no menterte A hacer nada directamente Ok Oye, ya se estuve fuera de casa Justifica, justifica Genial, genial Te aviso Me sirve, lo voy a usar Esta está buena, eh Para mí hay que hacerle, viste Como la... Ah, la vida se cae Uh, metro Hola Ah, hola, Destry, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Cuando tengas me lo devuelves 64 y 7 Así puedes picar más rápido, al menos Genial, y así consigo el dinero más rápido Me fío de tu pago, eh Si no, tu casa puede hacer pum, eh No, 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 tranqui, tranqui, tranqui Y no es una amenaza, Robles, eh No, no, no Lo entendería perfectamente Porque yo haría lo mismo ¿Hasta cuánto me das tiempo para pagarte? ¿Qué te parece hasta el miércoles? Como tiempo límite Ok, lo veo bien Lo veo bien Vale, y si el miércoles no me paga Subimos 10 lingotes al pago Ok, lo veo Eh, ya la termine ¿Querés verla? Sí, claro Me agrada, me agrada ¿Es idea tuya? ¿O es un copypaste? Eh, el frente es medio copypaste Y todo el resto es imaginación pura y dura Casas más fáciles para comenzar en un survival Casas modernas de Minecraft Ojo, el gato al reloj, eh Está gold ¿Y esto aquí qué miras? ¿Tortilla Land? Acá, claro Sí, un par de películas Bueno, acá había dos por uno en el televisor Y nada, me dieron otro exactamente igual que está abajo Pero es porque había dos por uno Oye, buena oferta, eh Robles ¿No sabía yo que te gusta vestirte con ese tipo de ropa? Bueno, o sea Lo que pasa es que vivo con alguien pero no está ahora en la casa Ah, vas a salir de la ropa de su mudanza, ¿no? Claro, exacto Yo en un futuro, esta semana, te enseñaré a hacer tus propias tortillas Uh, nice Robles, ayer me senté en uno como este, pero en la cárcel ¿En serio? ¿Fuiste a la cárcel? ¿Por qué? Dejéme a influenciar por el Pueblo 1 Yo, la verdad es que hoy casi voy a la cárcel, también Pasaron cosas un poco raras con Focus Nos cagamos a espadazos Eso te resume todo Eso resume absolutamente todo Pero es muy raro, eh A mí Focus trata muy bien a todo el mundo, Robles Sí, no, no Es que no me cae mal Pero surgió Que nos conozcamos de una manera que no era tan debida ¿Entendés? Entiendo Entonces ahora hay un... Cuando veis saltan las cifras, ¿no? No, no, no No del todo Pero más o menos ¿Quieres que le pintemos un poco su casa? Eh... ¿Vos decís? No sé, si tú le tienes tira, le puedes pintar un poquito la casa Vos dijiste que tenías problemas con el pueblo, con ese pueblo, ¿no? Yo ayer toqué cárcel por culpa de The Cube Entonces podríamos ir a casa de The Cube A pintarle cuatro bloquecitos de su casa Y luego pasar por la de tu compañero enemigo Y pintarle otro poquito Mmm, me gusta, eh El día que te digo, lo hacemos Probablemente esta semana Vale Bueno, guapo Te voy a dejar a tus cosas Cualquier cosilla Dale Dale Dale, guacho De una Cuídate y que se vas bien entonces Ya quedamos para lo de las cositas Sí, sí ¿Tienes máscara o te voy consiguiendo? Eh... Tengo una de esqueleto Vale, perfecto Oye, esa... Esa que llevas en la cintura, ¿qué es? Es algo que conseguí en una mina Es un... Como una... Un cinturón Pero es legal o legal Por ahora no me lo sacaron Así que considero legal Dale, respeto Cuídate Un saludo Bueno, esto ya está terminado Mi aporte, por así decirlo, está terminado No sé cuántas horas me quedan de juego O cuánto tiempo Me queda muy poco Voy a comprar la Megatorch ¿Ok? La voy a comprar ahora Voy a aprovechar Y... Y eso Que era lo que necesitaba para terminar mi casa Básicamente, la Megatorch Eh... Este El Leonardo El famoso Leonardo Lo tengo No me jodas No, Leonardo Tirame la antorcha Te pago el doble Pero dame la antorcha Leonardo Por favor, te lo pido Leonardo Voy a entrar Leonardo Leonardo Entro dos segundos No, Leonardo Ayuda Hay algún dios No, no Esta Torch Me costó mucho La trampilla ¿Qué trampilla? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, pa? ¡Se me cayó la Megatorch! La tiene Leonardo No me la quiere dar Vení, 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 vení Respira, respira Vení Ay, gracias Quiero que me des tu opinión Vení, vení ¿A Chris la conocés? A Chris, sí La conocí hoy Hicimos muchas cosas ya ¿Ah, sí? Sí Bueno, Grefg me contó Que fue a buscar un oso ¿Viste? Que traje Que la vio con un oso En las manos Y... Ok Y llegué acá ¿No? Y estaba el oso Ok Ahora hay una oveja Y ahora hay... Lo estás viendo, ¿no? Es verdad Es una oveja, ¿no? Bueno, para No, no, te explico Porque yo entré acá Sí Yo creo que me des tu opinión, ¿eh? Ok Entré acá, no sé qué Subí, bajé Grefg agarró el oso Con sus manos Lo apoyó acá Y ves que... ¿Notás, no? ¿Lo enterró? No, no, no ¿Notás la diferencia de suelo? Sí Acá había pastito Bueno, puso al oso Y le clavó una mina abajo ¿Qué pensás que pasó? Mirá este árbol Que recompuso él, mirá No Le dije que vaya a buscar un oso Porque... Ah, no sé si sabés Pero poner una mina en la casa Alguien son dos horas Ok ¿Se comió dos horas? No, no, no Le dije Anda a buscar al oso Porque si no te comes dos horas Mirá Me trajo Problema Problema, mirá Yo quiero... Pará Yo quiero... ¿Decís que lo mande a la cárcel? Eh... Si no te da el oso Podrías Sí Y che, pero escúchame ¿Te dijo algo? ¿Por qué me trajo un oso? Dijo que lo querías Y no sé si será para... Eh... La parte de la nieve Me lo imaginé para eso Me lo habían robado Eh... Me dijo... ¿Qué? Eh... No, no, porque me dijo también lo de la... Lo del... ¿Tienen una hija? Shh, shh, shh Hola ¿Qué hace? Hijo de puta Son... Shhh, sorete ¿Qué está haciendo? ¿Por qué vas con un pistón en la mano? ¿Piensas que eres ingeniero o algo? Escúchame, escúchame, Gref ¿Es el oso o dos horitas? O sea, ¿sabes lo que me acaba de decir Robles? Que dos horas tardaron en encontrar ese oso ¿Tú crees que lo importante es el exterior? Eh... Anda a buscar el oso Busca el oso Acabas de... Acabas de matar a Osito Sí, maté a Osito Porque no es un oso Es una oveja Perfecto Una oveja con nombre bautizada Te da igual Pero un oso polar random Te importa mucho ¿Cómo que random? Claro Son... Son... Nos costó un montón Y hacía falta matar mi oveja, Osito Sí Podrías ir pidiendo la cárcel, eh Creo Eh... ¿Sabes qué? No sé cómo se pide la cárcel Tuk, 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 tuk ¿Qué haces en mi casa? ¿Qué haces en mi casa, Gref? Intentando ahorrar la vida de Osito ¿Y con eso crees que la vas a honrar? Me encanta jugar al topo, era mi juego favorito Porque no fuera de tu agrado mi animal No tenías que sacrificarlo Bueno, te consigo otro ¿Dónde puedo encontrar un oso de mierda ahora? En el pueblo uno Pues está ahí algo en la tele, ¿no? ¿O qué? ¿Por qué la megatorch no funciona? Amigo, no me jodas que no es esto ¿Esto es una megatorch? Sí, se llama megatorch ¿Pero es una megatorch de la megatorch de la megatorch que se usa para... Es la función de la megatorch? Sí, es la megatorch que se utiliza para megatorchear Robles, ¿cuánto tiempo tardamos en montar una partida de Roblox? Solo una, para ver cómo es Es que no lo sé, nunca juegue, pero debería ser rápido, ¿no? No, amigo, no me digas que eres un principiante Necesito a alguien que sepa Dime el nombre de Comanche para enviarle un mensaje, por favor El Comanche no es Esta milanesa es el treo la que me la estoy comiendo Le digo que tengo un caso por descubrir en tortilla y que venga urgentemente Y el caso es que no sé jugar Roblox Atento Comanche, por fin llegas Toma asiento, por favor, estamos en la piscina aquí Hola, hola, hola Me han dicho que eres el mejor detective de la zona, ¿es eso cierto? No el mejor, el único y mejor El sabueso más sabueso Es precisamente lo que necesitamos para este caso Cuando lo digas, seguramente no lo vas a poder creer Pero es algo que no podemos encontrar la solución Y por eso nos vemos obligados a pedir ayuda ¿Se lo dices tú o yo, Roblox? Decíselo, decíselo Vale, Comanche, el tema es que no sabemos cómo jugar a Roblox ¿Tú te deberíasondere a los? Comunca 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 CC por Antarctica Films Argentina